Música La luna y el mar son testigos de aquella noche en la playa La luna y el mar son testigos de aquella noche en la playa Cuando presenté mis brazos eterno amor me jurabas Y contemplando las olas en mis brazos sollozaba La luna y el mar son testigos de aquella noche en la playa Que se los tenían, la luna y el mar, de nuestros amores La luna y el mar, que se los tenían, la luna y el mar, de nuestros amores La luna y el mar Música Ha pasado mucho tiempo y he regresado a la playa Ha pasado mucho tiempo y he regresado a la playa Y la lunita coqueta no brilla como brillaba El mar tampoco es el mismo que aquella noche encantaba La luna y el mar están tristes porque en el plazo en la playa Que se los tenían, la luna y el mar, de nuestros amores La luna y el mar Que se los tenían, la luna y el mar De nuestros amores La luna y el mar No, me voy para la luna y el mar Música Auditivamente Original